Apreciados hermanos, una vez más nos gozamos en el día de reposo, en el día del Señor, estudiando la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, no se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y mis hermanos compartan, compartan con aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Es importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios y compartamos con aquellos que necesitan. Hoy día vamos a estudiar calor extremo y para estudiar vamos a orar mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tenemos un momento de adoración, un momento en el que vamos a estudiar tu santa palabra. Señor, haz que tu Espíritu Santo que está con nosotros, nos ayude a comprender estas grandes verdades de tu santa palabra. Bendícenos a cada uno, Señor, y haz que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en todas nuestras necesidades. Señor, pedimos en forma especial por nuestros hijos. Cuídales y bendíceles en el nombre de Jesucristo. Amén. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 53.10 Y dice, Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hoy día vamos a ver, mis hermanos, cómo el Crisor, las pruebas han sido vencidas por algunas personas en la Biblia y nos van a mostrar cómo nosotros podemos vencer también las pruebas que vienen sobre nosotros. En primer lugar, vamos a estudiar Génesis 22.1 y 2. Miren lo que dice, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Le estaba pidiendo su único hijo. ¿Cuál hijo? El hijo de la promesa. Aquel que Dios le había dicho en Génesis 15.4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. El hijo tuyo. El único hijo. Era el hijo que le iba a dar descendencia por eso. Y lo llevó afuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, Así será tu descendencia. Y lo importante de Abraham es que, Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él creía en Dios. Creía en lo que Dios le había dicho. Y Dios le había dicho que ese hijo le iba a dar descendencia. Y ese hijo no solamente era el único, sino era a quien amas. Oh nosotros como padres, todos los padres que tienen a sus hijos. Cuánto amamos a nuestros hijos. Oramos todos los días para que nuestros hijos puedan seguir el camino de Dios. Puedan estar felices. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. Y Abraham amaba a su hijo. A su único hijo. Pero que le dijo Dios acerca de ese único hijo. Acerca de ese hijo que amaba tanto. Que le dijo. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué prueba? Y esa prueba era en un momento crucial de la vida de Abraham. Cuando ya tenía bastante edad. Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo. Cuando la carga de los años pesaba sobre él. Cuando anhelaba descansar. Justo en el tiempo en el que Abraham necesitaba descansar. Necesitaba no tener más problemas. Justo en ese tiempo. Pero ¿Cómo reaccionó Abraham? ¿Cómo nosotros podemos reaccionar si tenemos una prueba semejante? ¿Cómo él reaccionó? Miren lo que dice Génesis 22.3 Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Qué fe la de Abraham! Abraham no discutió con Dios. No argumentó. Pero ese es el único hijo. Él es el de la promesa. Él me va a dar descendencia de acuerdo a tu promesa. ¿Por qué tengo que hacer eso? Él no dijo nada de eso. Lo único que hizo es obedeció. Pero ¿Por qué Abraham obedeció? ¿Por qué? ¿En qué pasó su obediencia? Miren lo que dice Hebreos 11.17.18 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe. Porque Abraham creía en Dios. Nada más que por eso. Luego dice Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Estaba ofreciendo al hijo que Dios le había dicho, Él te va a dar descendencia. Él no dijo, pero ¿Por qué Dios? ¿Y ahora qué Dios? Era tanta la fe de Abraham. Era tanta la fe de Abraham. Que miren lo que dice Hebreos 11.19. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Yo sé que Dios va a solucionar su problema. Porque Él ha prometido, Él ha prometido, que de este Isaac va a haber descendencia. Dios va a solucionar su problema. Lo único que tengo que hacer es obedecer. No importa qué. No importa qué, mis hermanos. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Dios va a cumplir su promesa. ¿Cómo? No sabemos. Pero Él lo va a cumplir. Abraham confió en eso. Él pensaba que Dios es poderoso para solucionar su problema. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Pero, como Él pensaba que Dios era poderoso para resolver el problema. Miren lo que dijo Dios. Génesis 22.12 No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. No extiendas tu hijo, no extiendas tu hijo, no hagas daño a tu hijo, porque yo sé que tú me amas mucho. Yo sé que tú crees en mí. Yo sé que tú tienes fe en mí. Qué fe de Abraham en ese momento. Y recordamos que es una fe que fue madurando, 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 porque en postreros años, él hasta se reía de lo que Dios le decía. Pero, ¿pero ahora qué? Pero, ahora había madurado a tal punto que yo sé que él es el Dios de lo imposible. Pero, no solamente esto probaba la fe de Abraham. Miren lo que continúa en Génesis 22.7 y 8. Entonces, habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él le dijo, He aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham respondió, Dios se proveerá. Y realmente Dios lo hizo, porque después de toda la experiencia, miren lo que hizo Abraham. Génesis 22.14 Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová, será provisto. Jehová proveerá. ¿Qué cosa proveerá? ¿Qué proveerá? Miren, que sigue en la experiencia. Génesis 22.13 Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Él se ofreció en sacrificio en lugar de cada uno de nosotros. ¡Qué experiencia! Es por eso que Romano 5.8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, la experiencia de Abraham mostró también el sacrificio de Cristo que Dios iba a proveer por cada uno de nosotros. Y lo hizo. Y lo hizo. Solamente él está esperando que nosotros aceptemos ese sacrificio. Sí, Señor, yo creo en ti. Oh, mis queridos hermanos, tenemos que aceptar. Entonces, Abraham venció su prueba con fe. Nada más que con fe. Pero hay otra prueba. Miren lo que dice Oseas 3.1 ¿Qué estaba ocurriendo? Me dijo otra vez Jehová. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. Dios le estaba diciendo a Oseas, ama, vuelve a amar a una mujer adúltera. Igual que Dios, igual que Dios ama a un pueblo rebelde, a un pueblo adúltero, que sirve a otros dioses. Es que Dios nos ama tanto que tiene paciencia con nosotros. Él nos ama tanto que nos muestra esta experiencia, la de Oseas, ¿qué estaba pasando? Miren lo que dice Oseas 2.5 y 6 Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces la esposa de Oseas, la esposa que adulteró, ella decía qué cosa, mejor me voy a otras personas que me van a dar lo que necesito aquí en la tierra. Lamentablemente a veces eso es lo que hacemos nosotros. Nos separamos de quién, de nuestro esposo, de Dios. Pero Dios quiere hacer volver. Quiere hacer volver. ¿Y qué hace Dios? Miren lo que dice. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con su seto y no hallará sus caminos. Él va a hacer todo lo posible por atraer de nuevo a su pueblo. Por atraer de nuevo a su esposa. Voy a hacer todo lo posible. Oseas 2.7, miren lo que dice. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Con esta experiencia Dios está tratando de mostrarnos que mejor nos va con nuestro Dios. Mejor nos va con nuestro Dios. A veces nos separamos. A veces buscamos cosas que no son buenas para nosotros. Y cuando Dios nos ayuda, hace alguna cosa para que volvamos a Él, nos damos cuenta que mejor nos va con Dios. Y volvemos a Dios. Miren lo que dice Oseas 2.8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. A veces ese es nuestro problema. No reconocemos que Dios nos está ayudando. No reconocemos. Y continúe en Oseas 2.13.15. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Dice Jehová. Voy a hacer algo. ¿Para qué? Para que él o ella entienda. Dice Dios. Voy a ayudarles a volver. Luego que. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aunque se ha separado, aunque se está alejando, yo la voy a atraer. Es como dice la Biblia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está listo para atraernos hacia él. ¿Qué más? Miren lo que dice. Y le daré sus viñas desde allí y el Valle de Acor por Puerta de Esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Él va a volver. Dios hace todo lo posible para que sus hijos vuelvan hacia él. Oseas 2, 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Oh, mis queridos hermanos. Ese es nuestro Dios. Que a veces nos envía una prueba. Cuando nos estamos separando, nos envía pruebas. ¿Para qué? Para que meditemos y para que volvamos hacia él. Yo quiero estar con ellos. Dice, yo voy a estar con ellos. Yo deseo con todo el corazón estar con mis hijos. Dice Jehová. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a volver a él o vamos a ir en pos de otras personas? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, Dios ama al Israel rebelde. Aunque somos rebeldes, Dios nos ama a nosotros. Otra historia de prueba es la de Job. Y nosotros sabemos la historia de Job. Miren lo que dice Job 1.8 Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Marón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él es una persona consagrada a mí. Él me ama. Él es fiel a mí. Él es perfecto. Pero, ¿qué le dice Satanás? Miren lo que dice Job 1.9-11. Respondiendo, Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tú le has bendecido. Oh, mis hermanos, cuando aceptamos a Dios, Dios nos bendice. Y nosotros comenzamos a prosperar. Lamentablemente, una vez que estamos prosperando, nos separamos de Dios. Porque ya tenemos, ya no necesitamos nada. Ya podemos satisfacernos por nosotros mismos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Pero en eso, Satanás estaba equivocado. Satanás le dijo, tú le has hecho prosperar. Tú le has dado bendiciones. Pero quítale esas bendiciones y vas a ver cómo él te va a negar. Cómo él te va a negar. Miren lo que dice Job 1.12. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Le vamos a probar. Le vamos a probar. A ver quién tiene razón. Yo tengo razón diciendo que él es varón perfecto. O tú tienes razón diciendo que él solo está por mis bendiciones. ¿Quién tiene la razón? Y nosotros sabemos lo que pasó. Cómo Satanás comenzó a quitar los bienes. Comenzó a quitar a sus siervos. Hasta llegar a este punto. Job 1.18.19 Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa. La cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué pena? Job perdió todo. ¿Y qué pasa? Cuando uno pierde todo. Cuando uno pierde alguna cosa. ¿Qué es lo que pasa en primer lugar? Miren lo que dice Job 1.20.22 Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Y rasgó su manto en señal de tristeza, de pena. Es que cuando hay problemas, hay pena. Hay tristeza. Y eso es natural porque somos humanos. Somos humanos. Pero esa pena no debe llevarnos a la desesperación. Sí, podemos tener pena. Pero cuando tenemos pena, tenemos aflicción. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ante semejantes pruebas? ¿Qué es lo primero? Miren lo que hizo Job. Y se postró en tierra y adoró. ¡Qué bendición! Perdió todo. Estaba de pena porque había perdido todo. Pero él no se desesperó. Lo primero que hizo es arrodillarse y hablar con su Dios. Hablar con su Dios. Y cómo fue su oración ante Dios. Cómo fue su oración. ¿Qué reconoció él? Miren lo que continúa. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Él mostró la realidad de una persona. La realidad de lo que nos sucede a nosotros. Hemos venido sin nada. Y cuando nos vamos, nos vamos sin nada. No importa lo que hayamos acumulado. Desnudo vine y desnudo qué. Y desnudo volveré allá. La primera cosa. La segunda cosa importante. Miren lo que dijo. Jehová dio y Jehová quitó. Dios está en control de todo. Él da y Él quita. Él es el que provee. Segunda cosa importante. Y la tercera cosa importante está aquí. Sea el nombre de Jehová que cosa bendito. Él sabe qué está haciendo. Dios sabe qué está haciendo. Por tanto, sea el nombre de Dios bendito. Qué maravilla. Qué fe. Qué fe. Razón no más Dios dijo. Él es perfecto. Él es perfecto. Y miren lo que dice aquí. En todo esto no pecojó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No pecojó se mantuvo fiel a su Dios. Entonces Job nos enseña a sobrevivir mediante la adoración. A sobrevivir mediante la fe en nuestro Dios. Y para eso miren lo que dice 2 Corintios 1.8. Porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra atribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mis hermanos estamos sufriendo. Y cómo estamos sobrellevando ese sufrimiento. ¿Cómo? Miren lo que dice 2 Corintios 1.9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Sino en Dios que resucita a los muertos. Miren esta receta de cómo sobrellevar los problemas. Miren lo que dice esta versión. Nueva traducción viviente. De hecho esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. Y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. ¿Qué receta más importante? ¿Voy a sufrir? Sí, voy a sufrir. Esperábamos morir. ¿Pero qué? Como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos. ¿Y luego qué? Luego, Y aprendimos a confiar solo en Dios. Aprendimos a confiar solo en quien? Solo en Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien resucita a los muertos. ¿Qué receta mis hermanos? Miren lo que dice esta otra versión. Nueva versión internacional. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos. Sino que en Dios que resucita a los muertos. Necesito confiar en quien? En Dios. Ya no confiar en mí mismo. Solamente confiar en el Dios de lo imposible. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener esta experiencia? Esta confianza en Dios. ¿Por qué debemos tener esa confianza en Dios? En la tribulación. En los problemas. ¿Por qué? Miren lo que dice 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Miren lo que continúa. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Para qué? Para consolar a otros. Oh mis hermanos. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Si sufrimos alguna cosa, ganamos experiencia. ¿Para qué? Para ayudar a otras personas. Entonces, hay que sobrevivir mediante la consolación. Sobrevivir mediante la consolación para que nosotros podamos consolar a otras personas también. Pero miren lo que dice Dios. Miren lo que Dios nos dice a nosotros. Primera Corintios 10.13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis asistir. Sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh mis queridos hermanos. Si nosotros somos fieles, Dios nos va a ayudar. Si nosotros queremos ser firmes, Él nos va a ayudar. Por eso Isaías 43.1 y 2 dice. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse en nombre mío, eres tú. Si no temas. Va a venir tentación, va a venir problemas, va a venir aflicciones. Pero no temas porque eres mi hijo. Yo te voy a ayudar. Luego dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas, ¿quién estará con nosotros? Dios estará con nosotros. Y eso es lo importante. Isaías 43.3 al 4 dice. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. Él es nuestro salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Yo te amo, dice Dios. Sí, mis queridos hermanos. Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto que Él promete estar con nosotros. No importa qué. Si somos rebeldes, si nos apartamos, Él está con nosotros. Él está tratando de atraernos, atraernos, atraernos. Él golpea nuestra puerta. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué vamos a hacer, mis hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios quiera que podamos depender de Él continuamente. Que Dios nos bendiga y que Dios nos cuide, mis hermanos.